Muy buenas a todos, bienvenidos a Borsafree, bienvenidos a un nuevo repaso semanal que va a estar lleno de buenos valores, de buenas tendencias y sobre todo no vais a encontrar ninguna basura bursátil. Bien, dicho esto, muchas gracias a todos, el canal sigue creciendo poquito a poco, suscriptores en Twitter también, poquito a poco vamos a ir creciendo, más de 2150, bueno, realmente súper agradecido, muchísimas gracias y nada, y lo dicho poquito a poco, creciendo a nivel de suscriptores también a esas ideas de inversión, pues también muy contento, también creciendo ahí poquito a poco, también un extra nuevamente de confianza y un extra de agradecimiento, como siempre. Pero vaya, gracias a todos en general por eso, por darme esta oportunidad, por confiar en mí, por que os gusten los análisis y nada, vamos a darle caña sin liarme demasiado, como a veces ocurre, ¿vale? Así que nada, dicho esto, recordar sobre todo por el tema del volumen, ¿vale? Pues que esta semana tenía un día menos de, una sesión menos, que era la de lunes, por ser festivo ahí en Estados Unidos, por lo tanto, pues bueno, puede que se haya visto un poquito afectado el volumen en este sentido, ¿vale? Más cositas, pues bueno, si me queréis consultar dónde encontrarme o algo, pues aquí lo tenéis, voy siempre en Twitter, luego también está el email, ¿de acuerdo? Y luego, pues en esas dos formas, pues ahí estaré para, nada, que sigamos pues en contacto, para si, bueno, cualquier duda, cualquier cosa en la que queráis que os pueda ayudar, cualquier valor que queráis que comente, pues o que mire, que le echemos un vistazo, pues ya digo yo, encantado de poder ayudar. Y siempre daré mi humilde opinión. Así que nada, poquito más, vamos a ver cómo han ido primero esos tres índices, luego le echaremos una ojeada a tres valores, tres ideas de inversión para suscriptores, ¿de acuerdo? Para que veáis, pues eso, un poquito más o menos el, bueno, pues la tónica de estos valores y luego ya, pues eso, empezamos con el resto de valores que como siempre estarán encasillados en valores que semanalmente lo han hecho, pues eso, mal, bien, bueno, muy mal, que no hay ninguno esta semana, mal, bien y muy bien, ¿de acuerdo? Así que nada, en poquito más, Baden, bueno, en vestuera de Baden el día 20, por lo tanto, bueno, parece ser que al final no ha habido demasiado jaleo, que, bueno, como veremos ahora, pues que a nivel general las acciones han estado muy contentas. Bueno, pues también, cerrando los tres en positivo, una semana que, nada, que arrancaba, pues con gap alcista en gráfica diaria, como, bueno, podemos ver aquí en un plis sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Aquí es el Dow Jones, que es el que menos ha subido, 0.59, pues es el que ha estado un poquito más así, flojito, pero ahora veremos cómo el S&P y el Nasdaq, pues sí que tenían mucho más, bueno, tenían ese gap alcista que comentaba, en este caso, pues bueno, no ha sido tanto, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que el viernes, pues eso, parecía que iba a venir una buena corrección a nivel general, pero nada, finalmente no ha sido así. También en Twitter, pues voy poniendo cierres por sectores, sector de coches eléctricos, de energías limpias, renovables, ¿de acuerdo? También hace poquito me comentaron de meter cannabis y también sector de cannabis también unas cuantas acciones, luego unas cuantas también de medio a largo plazo y las FAN, ¿de acuerdo? Así que también las FAN con Bava, Tesla y Disney, por lo tanto, pues eso, cantidad de valores también para más o menos ir siguiendo como han ido evolucionando durante toda la semana. Pero ya digo, el viernes sí que parecía que iba a haber más caída y finalmente, pues nada, susto, barrida y la verdad que el mercado, el mercado, perdón, continúa, pues bueno, con muchas ganas por ahora y veremos dónde decide, bueno, pues eso, recortar, fallar, corregir, barrer stops, ¿de acuerdo? Se le llame como se le llame. Por lo tanto, esta semana lo que decía el Dow Jones, sube un 0,59, el más flojito de los tres índices y ahora mismo, pues bueno, habría que vigilar esta media de 10 semanas, en torno a esos 30.333 y luego ya, pues los mínimos de esta envolvente que me parecen bastante interesantes porque también viene a tocar, pues con lo que aquí hizo durante tres semanas consecutivas como resistencia. Por lo tanto, es una zona también a vigilar, ¿de acuerdo? Así que, bueno, veremos cómo evoluciona todo, cómo evoluciona el mercado en general y sobre todo, pues esas medias y esos puntos a no perder. Más cositas, el S&P 500, pues bueno, S&P 500 sube un 1,94, nada, por lo tanto también muy, pero que muy bien. Y también a vigilar, en este caso, pues también la media de 10 semanas y luego ya nos iríamos a los mínimos de esta otra envolvente también de acceso, estas tres semanas atrás, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, aquí os vuelvo a dejar el canal bolsafree.com para cualquier cosita, cualquier duda, ¿de acuerdo? Y luego, pues más de lo mismo, alguna tarde de dudas, dudas que os surjan referente a carteras, a resistencias, a soportes, bueno, pues a todo eso, pues no dudéis en preguntarme. Y bueno, entonces, pues nada, seguro que llegamos a algún tipo de acuerdo, a intentar mirar todo lo que sea para, sobre todo eso, poder rentabilizar ahorros y poder tener una cartera lo más sana posible y, bueno, pues dentro de lo que cabe, pues que esté formada por esos mejores valores que podamos comprar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si necesitáis de un poco de ayuda, de alguna cosita, si no simplemente cualquier consulta, pues eso, ahí estoy tanto en Twitter como en canalbolsafree.com. Y ahora ya vamos a empezar, eso sí, con los valores. Primero, pues es un 4,19 del Nasdaq que, bueno, pues ha roto completamente. La verdad que, bueno, parece que no hay fin por ahora. Por lo tanto, pues en algún momento viene una caída, ya sea de un 5, de un 10, de un 15%, pues la verdad que yo creo que nadie deberá echarse las manos a la cabeza porque venimos de una subida, pues realmente espectacular. Incluso aquí, si nos vamos a lo que vendría a ser, pues este rango lateral, a ver si me deja perfecto, ¿vale? Pues bueno, podríamos también incluso aquí, pues decir, ya que hemos hecho, hemos cumplido objetivo en gráfica semanal. Así que, nada, la verdad que está muy bien. Si ahora viniera un descanso y una consolidación, pues ya digo que no habría que echarse las manos a la cabeza absolutamente para nada, ¿de acuerdo? Así que, nada, ahora sí, vamos, ahora sí, ya vamos a ir a mirar bien esos valores, ¿de acuerdo? Estos tres primeros valores que voy haciendo últimamente, pues para darme a conocer un poquito más y para que veáis el tema de las ideas de inversión, cómo son, ¿de acuerdo? Bueno, no van a ser, estaba ya pensando, había apuntado valor de estos malísimos basuras, truños americanos, lo había apuntado, pero bueno, ahora mismo no lo tengo por aquí. Lo siento, pero vaya, pues eso, valores, valores truñazos, de estos que es muy probable que nos acaben arruinando o que, bueno, simplemente busquemos un rebote y hacernos ricos los días, pues bueno, no. ¿De acuerdo? Aquí, como ahora veremos, pues encontraréis valores de este calibre, de esta tendencia, con obviamente correcciones. Si te toca, pues te toca y te va a saltar el stop, ahí no se puede hacer absolutamente nada, como ocurrió en marzo, pero que vemos que ha hecho una muy buena corrección, que luego aquí ha hecho una muy buena zona de consolidación con días de muy poquito volumen también. Y luego, pues ya ha continuado rompiendo con esta gran vela que hizo aquí, por ejemplo, subiendo un 5,07, pero bueno, de menos a más, apoyándose, recuperando todas las medias. Y esta semana, pues lo ha vuelto a hacer también muy, pero que muy bien, subiendo un 4,07, por lo tanto, pues a falta de 6 días para resultados. En este caso, la zona de compra estaba en torno a los 89, ¿de acuerdo? 89,50 aproximadamente, por lo tanto, pues eso, lo que digo, ha acabado rompiendo muy bien, ha acabado haciéndolo muy, pero que muy bien. No ha saltado el stop loss en ningún momento, por lo tanto, parece ser que vamos a poder afrontar esos resultados de una forma, pues, muy interesante. El segundo valor que quería comentar, TREX, ¿de acuerdo? Pues otro de sus valores que lo está haciendo muy bien. Como en el otro caso, pues los números son buenos, ¿vale? No están súper en rojo. Así que esta semana sí que ha habido una idea de inversión que he propuesto, porque bueno, lo que es el sector en sí me parece bastante interesante. Y bueno, creo que tiene una tendencia mensual espectacular, que no para de subir. Y en los números, pues la verdad es que había bastantes ceros por aquí, que como que no me convencía que fuera todo tan negativo con esa pedazo de tendencia que tenía, ¿de acuerdo? Pero me parece que es el primer valor desde marzo que pongo con unos números así en plan rojo. Pero ya digo, ha sido porque tiene una tendencia excelente. La semana pasada hizo un envolvente. Esta semana, pues, no ha roto por arriba, sino que ha consolidado también, creo que ha caído un 3%, 3,20 y algo, pues así. Por lo tanto, la verdad que me parece que lo ha hecho muy, pero que muy bien. Y si rompe esa envolvente que había hecho la semana pasada, yo creo que se puede ir a máximos históricos. Pero ya digo, bueno, falla ahí un poquito el tema ese de los números. Ya digo que es el primer valor, creo, desde marzo con esos números así tan rojos, pero como salen ceros y salen cosas raras, tampoco me ha dejado, ¿vale? Me ha dado una fiabilidad muy, muy, muy grande en ese sentido. Por lo tanto, veremos a ver cómo va. Pero, bueno, dicho esto, este pequeño inciso, pues, nada, está otra grandísima empresa. Compran los 80, 50 también aproximadamente, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues, la verdad es que ha vuelto a hacer muy bien. Tenemos muchísima tranquilidad ahora. Por lo tanto, pues, eso lo dicho, el valor lo está haciendo muy bien. Y es otro de esos valores que encontraréis en las áreas de inversión y que, si todo va bien, pues, parece que lo va a seguir haciendo bien, ¿vale? Valor para estar tranquilo, valor para no estar pendiente cada minuto. Que, bueno, casi todos nos habrá pasado en multitud de ocasiones, ¿no? Esa mirada, lo diría así en voz baja, pues, en caso, esa mirada de la jefa, ¿eh? Con tanto rollo del móvil y tantas cosas, pues, bueno, a mí sí que me ha pasado, sobre todo al principio. Y, bueno, pues, eso también es lo que intento ahora también buscar y también mostrar, ¿no? En ese sentido, pues, valores que nos den esa tranquilidad y que podamos estar invertidos en ellos. Y luego, pues, dejar hacer simplemente todos los valores, obviamente, no salen bien porque, si no, pues, esto sería, ¿vale? Sería jauja, pese a que, pues, hay infinidad de valores que no paran de dar oportunidad de compra y de hacerlo muy, pero que muy bien. Y uno de esos también, pues, sería Onem, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que había hecho una recuperación muy buena desde septiembre y ha vuelto a romper, pues, esta zona de aquí, 44,87, que es donde estaba el punto de compra, ¿de acuerdo? En estos 44,87, bueno, por si acaso, como había hecho así un poquito de movimiento, pues, habíamos dejado, en este caso, un poquitín más, unos céntimos más de margen. Pero la verdad que, bueno, lo estaba haciendo muy bien en esta zona de aquí, con estas cuatro semanas de consolidación. Y, pues, esta semana subió un 17,88, buen punto de compra, buena rotura. Y ahora mismo, pues, hay dos opciones, en este caso, en las ideas de inversión. Poner una zona de stop profit, asegurándonos, me parece que es un 7% o algo así de beneficio. O, bueno, pues, para aquellos inversores que quieran dejar correr un poquito más el valor, a ver qué es lo que acaba de hacer, pues, ya está en esos, si no me equivoco, el stop 44,99, pues, dejándose pequeño margen, prácticamente ahí en ese break even, donde, bueno, no se va a perder. En función del broker se puede perder muy, pero muy poquito por alguna comisión, pues, el valor decide hacer una corrección, un throwback, alguna cosa rara. Y, entonces, pues, aseguramos también ahí esa zona, ese precio de compra y a estar tranquilos, otro de esos valores que se tienen en cartera. Y se puede estar muy tranquilos con el movimiento que haga, ya que a no ser que abra, lógicamente, y eso no lo sabe nadie, con un gap, pues, bajista. Entonces, ahí, pues, habría que ver. Pero a no ser que abra así con ese gap bajista y te lo comas sí o sí, en un principio, pues, pues, se puede estar muy, pero que muy tranquilo también con este valor ahora mismo. Así que nada, dicho esto, vamos a ir ahora ya con esos valores que lo han hecho mal. Veremos a ver por qué hay un poquito de todo, ¿de acuerdo? Y empezamos por este valor que me habían comentado, TT, CF, perdón, CF. Venga, vamos allá y vamos a empezar a darle un poquito de ritmo al tema porque hay muchísimos, muchísimos valores. Algunos ya fuera de, bueno, pues, de muy mal timing de compra, pero luego hay algunos, pues, que son muy interesantes y algunas fan, ¿de acuerdo? Bueno, Facebook, Apple, por ejemplo, que estarán prácticamente al final, pues, que lo han hecho muy bien. También luego pondré los valores, perdón, en la descripción por orden de aparición, como siempre hago, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar. TTCF, pues, bueno, un valor que está siendo, por lo visto aquí, pues, últimamente un poquito volátil. Por lo tanto, yo, sinceramente, para entrar en el valor me esperaría a la ruptura de esos 28.64. Si queremos apurar un poquito más, pues, 27.80 también se podría intentar, ¿de acuerdo? En función un poquito de esa gestión del riesgo y de ese perfil de inversor. Más cositas, pues, bueno, ya nos iríamos a estos mínimos en torno a sus 22 como zona de stop loss aproximadamente, ¿de acuerdo? Está en este rango lateral con esta gran subida. Por lo tanto, ya digo que interesante se rompe por arriba y, si no, pues, muchísima también precaución, paciencia, ya que viene, bueno, está siendo bastante, bastante volátil con bastante subida y bajada. Vamos con otro, EPRT, se deja un, bueno, 2.93, TTCF, se dejaba, ¿vale? 2.93 negativo. Así que nada, ya digo precaución y a mirar la zona alta de esa rotura para poder entrar en él si os gusta el valor. EPRT, sub 0.15, pues, Tokio lo hace mal la semana pasada también, bueno, pues, se pierde ahí un poquito la media de 10 semanas y, bueno, pues, la verdad que yo por mí, por mi parte, pues, hasta que no rompiera bien esos 21.80, pues, no me preocuparía en absoluto. Si quiere seguir bajando, que baje y ya luego sí que ya empezaría a mirar, pues, esos 21.80 y vigilaría en función de cómo ahora mismo esos 19.99, 20, ¿vale? 19.65, pues, en torno a esa media, a lo mejor, de la media de 20 semanas para poder colocar ese stop loss. Pero ya digo, mientras no rompa, pues, bueno, cuando rompa hay que colocar el stop sí o sí, lógicamente, pero mientras no rompa, pues, bueno, si quiere seguir consolidando algunas semanas más, pues, que siga consolidando y entonces, pues, nada, dejamos hacer. Y ya digo, muy atentos a esa rotura de 21.80, ¿de acuerdo? Buenos números en general, fondos en aumento, así que nada, habrá que estar atentos. No sale todavía por aquí nada de fecha de resultados, pero, bueno, lo he dicho, habrá que estar atentos para cuando estos salgan, pues, ver si realmente son buenos y puede continuar con esta tónica de ventas y que este menos 3 negativo, bueno, se acabe de devolverse de color azul en este caso, ¿de acuerdo? Vamos a ir ahora con otro ZI que tiene muchas posibilidades, ¿de acuerdo? ZI tiene muchas posibilidades. Tremendos números, fondos en aumento, muy buen EPS anual, perspectivas muy, muy interesantes y luego comento, pues, de acuerdo, aquí tiene una zona, lo está haciendo muy, pero que muy bien, continúa esta zona, ¿de acuerdo? De consolidación, se va estrechando más aquí en esta cuña, por lo tanto, pues, bueno, hay que estar muy atentos a dos opciones también, como digo, en función de perfil de inversor, de esa gestión del riesgo, ¿de acuerdo? Lo que está claro es que tenemos una zona muy interesante aquí y aquí de resistencia, por lo tanto, si la rompe, ya tenemos un, bueno, en principio, un indicio, un motivo de entrada en el valor, primer objetivo, ¿vale? Sería rotura de 48, aquí que se vea bien, a ver que no se ve bien, 48, 68, ¿de acuerdo? Rotura de 48, 68 con una zona, para mí, bastante clara en torno a esa media de 10 semanas de stop loss, pues, ya podríamos empezar a mirar a esta zona de aquí, de esos 53, 08 en primera zona, primer objetivo, y a partir de ahí, pues, ya nos podríamos empezar a mirar, aquí tenemos los 55, también sería segunda zona de objetivo, y luego ya, pues, ya sería mirar mucho más arriba, ya digo, me parece bastante interesante, tiene esos dos puntos que comento de compra, ¿de acuerdo? Un primer punto, si no lo queremos en un inicio, aquí tenemos, perdón, este primer punto, ¿de acuerdo? Que ha sido una resistencia en varias ocasiones, y luego ya tendríamos este segundo punto, o lo que digo, primer punto para aquellos inversores que quieran acabar de dejar esta zona de aquí, pues, a ver si rompe, si consolida, y quieran ir, pues, eso, un poquito más tranquilos, por decirlo así, ¿de acuerdo? Que no quieran arriesgar en esta zona de 48, 68, sino que prefieran esperarse, pues, a esta altura de 53, 08. Así que, ya digo, varias oportunidades a vigilar la línea de tendencia y también la media de 10 semanas, en este caso, como zona de stop loss. Venga, vamos a ir con otro, otro de esos valores, bueno, que tiene muy buena pinta para lo que viene siendo este año. Veremos si este grandísimo negativo, pues, bueno, es real. Sería muy interesante si a nivel de ventas también el negativo, ¿de acuerdo? Este menos 18, pues, empieza también a verse reducido, los fondos no paran de aumentar, por lo tanto, pues, bueno, tiene pinta que es un valor que puede ser de esos interesantes a este medio plazo. Aquí tenemos también lo que vendría siendo la rotura que hizo de sus máximos históricos, y ahora, pues, se encuentra en una zona bastante interesante. Podría estar dibujando aquí una zona de canales. Incluso nos venimos desde la zona Pajat, pues, bueno, prácticamente también podríamos ahora acabar de dibujar aquí una cuña y, bueno, pues, luego ver si rompe hacia arriba o rompe hacia abajo para irse a buscar esta zona de resistencia de aquí, ¿de acuerdo? Que podría ser eso, pues, un throwback a esa zona de resistencia para luego volver a tirar. Bueno, posibilidades hay muchas y hasta que no ocurren, pues, realmente no sabemos bien bien a qué atenernos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero sí que es cierto, pues, que siempre hay que contemplar todas estas posibilidades. Por lo tanto, pues, a partir de ahí dejar hacer al mercado y que él nos guíe y nos vaya indicando, pues, lo de siempre. Si el valor realmente es bueno, si se merece estar aquí en Bolsa Free para ser mirado y analizado, ¿de acuerdo? Y si, bueno, si el mercado dice que no es un valor que se lo merezca, pues, lógicamente, no lo seguiremos teniendo aquí en estos repasos seminares. Más cositas de Uber ahora mismo. Pues, bueno, el timing de compra, pues, aún si vuelve a romper bien con fuerza estos máximos de 60.03, se podría intentar, si no, yo me esperaría, lo he dicho, a ver si pierde esta línea de tendencia, a ver si se va a buscar esos 47, para decir los exactos, 47.04 aproximadamente. Y a partir de ahí vuelve a rebotar. O si, por el contrario, en esta zona de aquí, pues, bueno, continúa haciendo una consolidación entre 47 y 60 para luego, pues, un poquito más adelante o cuando salgan resultados o haya, bueno, pues, el ruido que el valor necesite para seguir tirando al alza, si es que es así, pues, a la que lo haya, pues, entonces, pues, voy tirando hacia arriba sin ningún tipo de problema con esta rotura de 60.03. Yo ahora mismo no entraría por entrar, así que hasta esos 60.03 que comento, me quedaría quieto observando el valor y, bueno, pues, ver si acaba de hacer eso, alguna consolidación y vuelve a dar, pues, un muy buen punto de compra, como hizo en la rotura de esos 47, he dicho 47.04 aproximadamente, para entrar, ¿vale? Valor a tener muy en cuenta, ¿eh? Venga, vamos con otro. Este también lo ha hecho mal. Bueno, Uber se ha dejado un 2.18, Este se deja un 0.48. Bueno, la verdad que, a ver, en gráfica diaria, perfecto. Bueno, pues, mirad, vamos a mirar aquí. También gráfica diaria. No sé si prácticamente desde aquí servirá. Bueno, toca esta media. Casi con esta cerrado por debajo, si vamos a este más en largo plazo. Si tomamos esta de aquí, pues, bueno, aquí la tenemos. ¿De acuerdo? Confiándonos que esta bajada de esta semana, sobre todo, como vemos aquí, perdón. ¿Vale? Como vemos aquí, la bajada, bueno, ha sido producida, se produjo ayer viernes. Sí, ayer viernes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues, bueno, no hay de qué preocuparse en exceso. Puede haber sido simplemente una barrida y, entonces, pues, bueno, poquito más. ¿De acuerdo? Por ahora. Pero sí que es cierto también, pues, eso, que si nos vamos a esa gráfica semanal, pues, más de lo mismo podemos tener aquí, pues, que esté formando lo que vendría siendo este triángulo. Y, entonces, ¿de acuerdo? Bueno, está, bueno, está Bull Flag también, esta banderita. Bueno, aquí esta zona de consolidación entre estos 40 y estos, vamos a mirarlo bien, perfecto, entre estos 40, 98 y estos mínimos aproximadamente, que yo casi me iría aquí a esos 35, 82, 35, 82, bueno, entre esos 36 y esos 41 aproximadamente, que continúe haciendo, pues, ese lateral. Y, si no, porque lo estaba mirando y no me acababa de convencer aquí, ya sabéis que para graficar, pues, no me gusta Market Smith, lógicamente. Y aquí, pues, eso, si nos vamos a semanal, pues, aquí podemos trazar bastante interesante lo que comentaba. Si nos vamos, ¿de acuerdo? Si incluso nos vamos a esta zona de aquí, pues, bueno, podemos tener que ha roto la línea de tendencia, que puede estar luchando por recuperarla. Por lo tanto, podríamos tener, incluso, en esos 38, 70, zona de resistencia ahora mismo. Muy interesante la zona de máximos históricos, los 40, 98, como comentaba. Luego, también tenemos la zona esta de mínimos de esta gran vela, en esos 34, 61, como marca aquí, por lo tanto, lo he mirado mal antes yo, que me salían los 35, 82, si no me equivoco. Bueno, pues, en torno a esos 35, por redondear zona alta, 41, pues, podría también estar haciendo una zona lateral, podría venir aquí a hacer un doble suelo. Por poder hacer, como siempre, pues, puede hacer infinidad de cosas. Y luego, también, pues, me parece interesante que es lo que, a ver si me deja perfecto. De acuerdo, aquí es lo que ahora mismo tenemos. Vamos a quitar este punto de aquí y lo que comentaba, que nos podríamos estar ante, también, lo que podría venir a ser, pues, eso, esta bull flag bastante interesante, con esta banderita de aquí, por lo tanto, ya digo que pinta muy, pero que muy bien, porque, bueno, una rotura, pues, si tomamos la zona, o si no, incluso, pues, nos vamos aquí para ir acercándolo un poquito. Pues, bueno, como ya sabéis, en la bull flag, pues, el mástil es lo que nos da la zona del objetivo, pero, bueno, la verdad es que sería que ni lo voy a acabar de marcar, porque prefiero el paso a paso, sería, bueno, pues, un objetivo alcista espectacular y, entonces, pues, a partir de ahí, yo, inicialmente, me decantaría porque hiciera un buen doble suelo, hiciera una muy buena zona de rango de consolidación aquí y, a partir de ahí, pues, eso, ir trazando poquito a poco. Vamos a volver a remirar, nos vamos aquí, nos vamos a la zona baja y, entonces, pues, eso sí, si rompe la próxima semana, ¿de acuerdo?, este mini rango lateral que está haciendo ahora, pues, entonces, ya, pues, podríamos empezar a trazar una zona de objetivo, pero, bueno, poquito a poco, sin tener esa ambición de llevarse un 100% en tres días, como quien dice, y nada. Ya digo que, ¿vale?, paso a paso y, a partir de ahí, pues, el valor, ya, el mercado y el valor decidirán qué es lo que, qué es lo que hacer. Venga, vamos a ir ahora con otro DK, este también me parece muy interesante. DKNG, venga, porque también está demostrando muchas cosas. Primero, pues, bueno, pues, bueno, esto cada vez menos negativo, número de fondos en aumento, ¿vale?, voy a ir un pelincín más rápido porque, si no, luego se puede hacer muy desagradable. Aún no sale nada del EPS trimestral, pero, bueno, lo dicho, ventas muy bien, fondos excelente y está haciendo una muy buena zona de consolidación en esta parte alta. Dicho esto, pues, bueno, en torno a estos 55, 98, 56, 77, hay prácticamente un dólar de diferencia. Yo, por ese poquito, me esperaría la ruptura prácticamente de máximos, de estos máximos de aquí, porque me lleva varias semanas consolidando. Por lo tanto, nos iríamos aquí, Marketism nos marca este profit, que, bueno, ya prácticamente sería zona de máximos históricos 64, 19. Por lo tanto, puede ser muy interesante 56, 77 para ir a buscar los 64, 19 inicialmente, ¿de acuerdo? Luego, si quiere hacer, pues, una consolidación nuevamente en esta zona alta, en esta zona de resistencia de máximos históricos, pues, nada, genial, para ver si luego realmente estos números que va mostrando, pues, son buenos al 100%. Por lo tanto, si es así el valor, pues, no tengo ninguna duda que continuará subiendo. Así que, nada, muy interesante. Y a vigilar, yo prácticamente me iría, uf, aquí en función del riesgo, está un poquito más complicado, ya que tenemos esta vela tan potente que dejó un mínimo de la barrida. Por lo tanto, este mínimo es muy interesante, esos 44. Y luego ya, pues, también tendríamos la media de 30 semanas, son también los 44, 32. Bueno, hay bastante distancia con la zona alta, por lo tanto, si no, pues, miraría más esos 49 aproximadamente en esa media de 20 semanas. Bueno, bien, vamos a ir ahora con uno de esos valores que comentaba la semana pasada, de esos 4 valores que, bueno, que comenté con esa mini encuesta que hice, sobre cuántos valores nuevos queríais. Pues, bueno, salieron de 1 a 5, usé 4 valores nuevos, de estos que prácticamente no, para, yo por lo menos no oigo que se tuite mucho de ellos. Por lo tanto, pues, bueno, aquí tenemos nuevamente este valor que sigue haciéndolo bastante, bastante bien, con muy buenos números de ventas, con un EPS trimestral también muy interesante. Veremos este 2021 cómo va con el tema del EPS anual. Y luego, pues, sí que es cierto que esta semana también, eso lo tengo como plazo mal, se deja un 1,18, pero, bueno, es un mal bien, muy poquito volumen, pese al día de fiesta. Y entonces, pues, ahí sigue consolidando la mar de bien. Por lo tanto, para mí, ahora mismo, esta nueva rotura, aquí, 180, 63, sería muy interesante y yo vigilaría también esa media de 10 semanas, esos 143,91 como zona de stop loss. Por lo tanto, bueno, de momento tengo apuntado ZI, Uber, DKNG y TSCO como, bueno, ideas que pueden ser interesantes de cara a la próxima semana. Bueno, venga, y ahora vamos a ir con otro valor de esos que se comentan muy poquito también y que es, pues, en este caso, PRLD, ¿de acuerdo? Nada, esta semana se deja, es un 0,03, de más a menos, pues, lo mismo, un valor para, desde mi punto de vista, estar muy atentos, fondos en aumento, ¿de acuerdo? Muy interesante también ese gran, bueno, ese buen aumento que ha tenido. También el EPS anual, veremos si cada vez va a menos. Y luego, pues, hasta esos máximos históricos, 89,06, yo, para mí, a no ser que continuase haciendo durante varias semanas, pues, ese rango lateral entre los 80, aproximadamente, y esos 70, por redondear, entre 70 y 80, que esté, pues, no sé, una, dos, tres semanas más consolidando las que el mercado crea oportuno, no me adelantaría al precio demasiado, ¿de acuerdo? Sino que ya me esperaría prácticamente esos 89,06 para poder, lo que siempre digo, estar tranquilo y no tener que estar mirando a cada momento el móvil ni nada, para eso, sobre todo, para ahorrarnos alguna que otra coijita, ¿vale? Así que nada, comentado, me parece también un valor muy interesante, ya digo, y repito, si está entre 80, entre 70 y 80 dólares aproximadamente alguna semana más, pues, puede ser una muy buena idea de inversión con un, bueno, objetivo, pues, en función de ese rango lateral que haga, la zona alta, pero yo creo que prácticamente se iría a esa zona de máximos históricos, ese rango, ese objetivo, pues, rotura de ese rango lateral, sido muy bueno. Bien, vamos a ir con otro, ICLK, valor que también comentaba la semana pasada, que me decían de echarle un ojo, y yo, pues, encantado de la vida, y bueno, pues, la verdad que ya comentaba, si no me equivoco, o debería haber comentado, la semana pasada, que el timing de compra, pues, no era bueno, y esta semana, pues, la verdad que ha continuado haciéndolo súper bien. Es el primer valor que he puesto como bien, pues, bueno, porque cierra ahí en esa zona media, pero ahora podríamos estar tranquilamente en una consolidación entre esos 12 y esos 15, pues, sería genial para luego continuar a la zona alta. Y también, pues, nada, lo quería comentar porque vemos esos fondos, me parece muy interesante, pues, poder enseñar, pues, este tipo de valores con MarketSmith, ya que los fundamentales, pues, se ven muy, pero que muy bien, la verdad, para graficar, pues, no, pero para temas fundamentales, pues, la verdad que son, bueno, a la vista son de agradecer, ¿no? Y, pues, estas ventas también, positivo como siempre, este EPS, bueno, yo de momento, pues, lo tomo así con pinzas, ¿de acuerdo? Y, nada, pues, poquito más, simplemente comentar que el timing de compra continúa siendo muy malo. No sabemos si puede corregir o si puede continuar subiendo sin parar, pues, dos, tres, cinco semanas más, las que el valor quiera, pero yo entrar persiguiendo el precio, pues, es una cosa que no me convence para nada. Venga, LASR, otro valor que tengo que haber hecho bien esta semana, 5.42 arriba. Y, nada, pues, la verdad que está muy, pero que muy interesante. Nuevamente, si vuelve a hacer, pues, esta rotura en torno a esos 36.67, la verdad que sería muy interesante. Esta semana ha roto los 36.67, ¿de acuerdo? Y se ha quedado, pues, ahí un poquito en la zona de Nari. Por eso solamente tengo que lo ha hecho bien, pues, ha subido un 5.42. Bueno, pues, un valor eso, a seguir vigilando. Lo que comentaba antes, pues, me parece muy interesante el número de fondos, me parece muy interesante el EPS, aquí a la izquierda, el EPS anual, me parece muy interesante las ventas, son espectaculares, por lo tanto, lo dicho, es un valor que sí, que sí, ahora mismo, sí, función de esa gestión del riesgo, ¿de acuerdo? Esos 36.77 e incluso esos 38.56, ¿de acuerdo? Esta rotura de máximos, pues, bueno, debería ir en un inicio a buscar esos máximos históricos y luego, pues, ya veríamos qué es lo que el valor decide hacer, el mercado, ¿de acuerdo? Lo que decide hacer, aunque dan días para resultados. Si se van filtrando tal vez alguna cosita de que van a ser buenos, pues, el valor, no tengo ninguna duda, que llegará a resultados, pues, con una buena rentabilidad desde esta zona de ahora que iba comentando. Y si, por el contrario, pues, bueno, hay expectativas de que vayan a ser peores de lo esperado, hacer un profit warning, cualquier cosita de estas, pues, bueno, entonces, obviamente, el valor caerá. Y habrá que tener, pues, ese stop loss para no quedarnos pillados en ningún valor. Bueno, venga, vamos a ir ahora con 1.92 arriba. Y, bueno, pues, la verdad, continúa estando bastante tranquila. También es un valor de idea de inversión, de acuerdo, aquí en Bolsa Free. Y, nada, la verdad que el valor lo sigue haciendo bien, lo sigue haciendo de una forma tranquila. No hay, bueno, pues, no hay mucho más. Se puede dejar hacer y ya está, ¿vale? No va a ser un FUGO o un EH o un EOS o un CLH en su día, ¿de acuerdo? O un TWST que está siendo todavía en la actualidad. Bueno, pues, no va a ser a priori por el momento, no está siendo uno de esos valores, pero es un valor que se puede tener en cartera, que puedes estar tranquilo y que puedes dejar hacer sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, eso sí, si vuelve a romper máximos históricos, me parece bastante interesante para volver a entrar en dicho valor. Y aquí, pues, prácticamente yo sí que vigilaría esa media de 20 semanas, 65,33. Bueno, pues, para dejarle un margen, ya que es un valor que está ahí muy, muy tranquilito, por decirlo así, pero igual que hizo aquí, de menos a más, pues, puede ir haciendo alguna barrida también, así que de algún sustito. Y, entonces, para no ajustar mucho el stop a la media de 10 semanas, pues, yo me iría un poquito más abajo a la media de 20 semanas. Venga, vamos con otro, LAZR, también. Venga, vamos a ver, no salen todavía ventas, no salen muchas cosas. LPS anual, pues, bueno, la verdad que tampoco dice mucho. Los fondos, pues, parece que van aumentando y, en este caso, pues, podríamos estar también en esta formación de aquí, de este triangulito. Por lo tanto, más o menos, como antes hemos visto, pues, podría ser eso, una bull flag, la blue, perdón, que me lío, en la bandera. De acuerdo, tomamos el objetivo del mástil, pero, claro, un objetivo que de 10 a 34, bueno, ya vemos, ¿no? Se podría disparar bastante. Por lo tanto, yo iría muy poquito a poco con el valor. Primero, aquí, que haga esta zona de rango lateral, que ya tenemos entre esos 28 y ahora mismo está luchando con esos 36 aproximadamente, que haga ese rango lateral y, si a partir de ahí empieza a romperlo, pues, entonces, veremos, a ver, a ver si me deja acabar de quitar todo esto y, si no, pues, nada de nada. A ver, sale el set-alert, perfecto. Vale, muy bien, perfecto. Pues, eso, ahora aquí se ve mejor este doble suelo de aquí, ¿de acuerdo? Perfecto, en esos 28-80 aproximadamente y luego ya, pues, tenemos este prácticamente también doble techo en esos 36-20. Dicho esto, si rompe 36-20, pues, podríamos tirar hacia arriba, ya que, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, L-A-Z-A-R. Vamos aquí a hacerlo un poquito mejor, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, ¿vale?, prácticamente en este doble suelo. Veremos qué es lo que acaba haciendo y lo que comentaba. Si el valor decide, pues, romper ese doble suelo, pues, nada, nos iríamos a una zona inicial aproximadamente, prácticamente máximos históricos de objetivo, en torno a esos 46-95, ¿vale? Aquí se ve muchísimo más claro y, si no, pues, lo volvemos a hacer sin ningún tipo de problema, ¿vale? Perfecto. Tendríamos este doble suelo de aquí, uno aquí, otro aquí y ahora falta ver, pues, por dónde romperá. También podríamos tener prácticamente en esta zona de aquí, pues, ahora mismo y aquí, nada, por muy poquito, pero, bueno, prácticamente también un doble techo. Bueno, ¿quién gana? Aquí ya tuvimos una falsa rotura, ¿de acuerdo? En esta vela de aquí, al igual que la de máximos históricos, obviamente, pero, bueno, pues, ahora faltará ver quién se lleva el gato al agua, el doble suelo o el doble techo. Si el valor rompe por arriba, pues, ahí lo tenemos claramente y si el valor, por el contrario, pues, decide irse a la zona baja, pues, vamos a ir porque hay otra cosa muy interesante. Yo no opero en corto, ¿de acuerdo? No me gusta, no me gusta, simplemente, ya está, no hay más. Pero sí que es cierto, pues, que si este doble techo, ¿de acuerdo? Se acaba confirmando y se acaba rompiendo en la zona de abajo, pues, bueno, nos iríamos, casualidades o no, pues, a la grandísima vela con esta grandísima mecha que dejo aquí y entonces, pues, podríamos ir a esa zona de 22 con 32 y a partir de ahí, pues, bueno, veríamos si hace suelo, si volvería en este caso, vamos a ver, ¿de acuerdo? Aquí, le he dado mal, perdón. Aquí, perfecto. Bueno, si hacemos así, pues, si formamos, perdón que me lío un poco, pero me va más rápida la cabeza a veces que la boca, ¿eh? Podríamos, pues, estar ante, perfecto, ante la posibilidad de un doble suelo, pues, mucho más, mucho más grande, ¿vale? Por lo tanto, vemos que dentro de una cosa puede haber otra, así que no hay ningún tipo de problema. En este caso, más de lo mismo. Si aquí, entonces, estaríamos hablando de este triple techo, por decirlo así, y derrumper esta zona luego que aquí hiciera un doble suelo y se fuera hacia arriba, pues, bueno, tendríamos un poquito más de lo mismo, ¿de acuerdo? A ver que yo me lo mire bien, perfecto. Más de lo mismo, pues, bueno, tendríamos por ese doble suelo en un rango, en una temporalidad más elevada, pues, tendríamos este nuevo objetivo que ya sí que superaría máximos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues, me he liado un poquito, pero me ha parecido finalmente interesante, pues, ver eso, ¿no? Que podemos ver un patrón en una temporalidad concreta, en una zona concreta, pero que si luego, pues, alargamos un poquito más, podemos volver a tener un patrón y dentro del patrón, pues, otro patrón, ¿vale? Así que espero no haberme liado demasiado. Y vamos a resumir de una forma muy, pero que muy rápida, aquí con, ¿quién lo dejó? Perdón. ¿De acuerdo? Aquí con ProRealTime. Para mí, ¿vale? Quitando historias. Si rompe los 36.20, pues, podríamos ir a una zona muy interesante de objetivo de esos 47.80, ¿de acuerdo? Máximos históricos y, además, zona de rango lateral, ¿de acuerdo? Por lo tanto, muy interesante esta rotura y a estar atentos, simplemente me lo apunto, sus 36.20. Perfecto, apuntado, pues, eso, para ver si la próxima semana decide romper y volver a tirar hacia arriba, ¿de acuerdo? Y, nada, un poquito más en este sentido. En principio, resultados en 13 de marzo, así que ahora mismo dejar hacer al mercado y poquita cosa más. No va. Pues, lo tengo también que lo ha hecho bien. Bueno, sería entre un bien y un muy bien, pero, nada, como se ha quedado ahí, pues, que no ha acabado de hacer máximos, pues, bueno, simplemente lo he puesto ahí, pero, realmente, comportamiento espectacular. Iniciando la semana, pues, flojita, pero acabando una semana muy, pero que muy fuerte. Destacable, pues, aquí tenemos este EPS anual. Muy destacable número de fondos, pues, como aumentando de una forma espectacular. Y, luego, pues, veremos si con estas ventas continúan a la alza. Por lo tanto, continúan dándole, pues, ese motivo para que el valor no pare de subir. Ahora mismo sí que es cierto también, pues, que si vuelve a romper esta zona de 57,70, se podría intentar, pues, una, una, bueno, sería una zona de compra, ¿de acuerdo? Se podría intentar compra y, luego, pues, habría que ir vigilando, para mí, ya, eso sí, la media de 10 semanas en torno a los 44,54. Por lo tanto, no va otro valor a tener muy, pero que muy en cuenta. Venga, vamos a ir con otro más. Fubo, pues, bueno, un valor de esos que no paró de subir, que dio mucha rentabilidad y que, luego, ya, pues, también hizo una grandísima corrección. Ya tenemos la media de 10 semanas que puede ir acompañando y esta semana, pues, también lo hace bien, eso de 17,40 y tendría que acabar de confirmar, para mí, pues, una rotura en torno a esos 40,18, 41,47, 40,40. Bueno, ahí en torno, de acuerdo a esas cifras, para poder buscar esos 60 nuevamente de máximos históricos. Y luego, pues, la zona del stop loss, yo, para mí, muy clara en esa media de 10 semanas. Pero, bueno, Fubo, veremos si acaba de romper bien los 40 y, entonces, pues, nada, vuelve a dar nueva oportunidad y, obviamente, este más 950 habrá que acabar de ver en próximos resultados, pues, eso, qué es lo que realmente tiene el valor o no para ofrecer al mercado, ¿vale? Y a los clientes. Venga, vamos a ir con otro porque este sí que está también, es más, pues, muy, pero que muy interesante, ¿de acuerdo? Ya que tiene, pues, una zona de compra muy buena en esos 75,49, que tiene aquí una vela con muchísimo volumen, por lo tanto, pues, marca que es, bueno, marca el camino, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Luego tenemos también que ver, pues, este EPS anual, finalmente, que es lo que decía hacer. Nada, todavía no hay EPS trimestral, pero sí que es cierto, pues, que los números están empezando a aflujar un poquito, sí que un poquito de precaución en ese sentido, porque estamos hablando de números muy, pero muy buenos. Pero es un valor que ahora mismo, para mí, tiene una zona muy clara de compra, 75,49, y ya habría que vigilar, pues, en función un poquito de ese riesgo, pues, incluso también este mínimo de esta semana, la media de 10 semanas, ¿vale? Pues, aquí, a ver que se vea bien. Aquí, perfecto, ¿vale? La media de 10 semanas, 66,93, y el mínimo 69,80, ¿vale? Para poder acabar de gestionar ese riesgo y ver, pues, cómo colocamos. Vamos a ir ahora con otro valor. Venga, una jerica, a ver qué dice este valor que sube. No, perdón, se deja un 2,22 esta semana, pero tengo que lo ha hecho bien, pues, bueno, un poquito más de lo mismo, ¿de acuerdo? Una vela de menos a más, muy, pero muy interesante, y continúa, pues, simplemente haciendo, pues, aquí está esta consolidación con estos mínimos y estos máximos. Aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un valor que tiene muy clara ese posible, ahora mismo, doble techo, con esos 80,60, 80,80. A partir de ahí, en esa zona, para mí es una compra bastante interesante. Los números son espectaculares, pero realmente creo que deberían empezar a entrar un poquito más de fondo, ya que no ha evolucionado demasiado en este sentido. Y a vigilar, pues, esta media de 10 semanas aproximadamente, valor que puede ser volátil, por lo tanto, prácticamente mejor ir a esos 6,75. Si acaso, pues, entrar con menos carga, entrar con menos capital, pero asegurar un poquito, pues, que a la mínima de cambio que haya esa volatilidad, de un día que caiga un 8, un 10%, no te barra enseguida, ¿vale? Eso sí que es también bastante interesante, porque a veces, pues, eso, van, barren, pillan a pie así cambiado, y luego suben y, pues, se nos queda la cara de, ¿vale? Un poquito así como que de tontos. Pues, nada, simplemente hay que dejar un poquito más de margen, cargar un poquito menos esa compra, esa posición, y entonces, pues, ya está. Dejar a hacer y, sobre todo, ajustar muy bien el riesgo. Venga, vamos con otro. Hace otro valor que también, bueno, pues, no para de hacerlo bien. Valor que comentaba hace ya varias semanas en esta rotura de aquí, en torno a los 38,88. Luego vemos que lo hizo súper bien en 39,53, 39,53, ¿de acuerdo? Con esa, bueno, tenía ese grandísimo, esa grandísima zona aquí. También podríamos dibujar incluso, pues, esta, a ver, aproximadamente, esta bull flag. La verdad que muy, muy buena, muy bien, bueno, muy bien hecha en este sentido. Y a partir de ahora, pues, queda a ver esos máximos históricos, que nuevamente 42,16 son zona de compra. La verdad que bastante, bastante interesante. Con esta semana, pues, cerrando ahí en esa zona media, pese a que sube un 1,14, pues, bueno, podría ser un poquito de indecisión. Podríamos estar ahora mismo en torno a estos 42 y esos 40 aproximadamente, 39 como zona de lateralidad. Pero si rompe nuevamente para mí esos 42,16, la verdad que se puede intentar una zona, pues, una tomar, empezar a tomar posición, porque puede ser bastante interesante. El EPS anual, la verdad que muy buena pinta también. Los fondos, pues, en aumento, muy interesantes. Por lo tanto, pues, eso, lo dicho, esos 42,16 y el stop prácticamente nos podríamos ir a esos 39 para dejarle ese margen. Pero es un valor que me parece muy interesante con resultados de aquí a 19 días. Venga, vamos con otro que esté, bueno, pues, también genial. Asan, que esta semana, tengo que lo ha hecho bien. Bueno, de más a menos, haciendo máximos históricos. Se lo ha tomado con un poquito más de calma. Sube el 0,88 esta semana. Muy mal timing de compra en un inicio. No sé, a ver, gráfica diaria, ¿qué nos dice? Perfecto, pues, en gráfica diaria nos dice que tenemos una zona muy interesante en esos 40,11, en esos máximos históricos y que habría que vigilar aproximadamente esos 38,98, 38,99 aproximadamente. Por lo tanto, si se entra en esta zona de máximos y se coloca stop, pues, la verdad, que en gráfica diaria se podría intentar bastante, bastante interesante la entrada. Así como vemos que en gráfica semanal, pues, bueno, el timing no es del todo correcto ya que la vela también indica un poquito de descanso. Por lo tanto, mucha precaución. Si no rompe esa zona de los 40,12 con fuerza, con ganas, como aquí, de acuerdo, con volumen, con esta grandísima vela, pues, si no la rompe así con ese interés por parte del mercado, habría que vigilar y habría que replantearse, pues, eso sí, mantener la posición, si esperar a que barra esos 39 de gráfica diaria o qué forma de operar en función cada uno con lo que se sienta más a gusto y con lo que muchísimas veces pueda irse a la cama la madre tranquilo, ¿vale? Así que nada, Asan, ya hemos visto, en gráfica diaria, muy interesante. Vamos a ir ahora con este otro valor que comentaba la semana pasada, valor también, pues, que, bueno, un poquito conocido estaba y ahora esta semana me ha parecido empezar a verlo un poquito más y nada, resultados en 11 días, a ver, que no sé lo que tengo puesto. Bueno, veremos las ventas y continúa por encima de ese 10%. Los fondos han caído un poquitín, por lo tanto, bueno, pues, a ver qué es lo que deciden hacer y sí que es cierto, pues, que esos 19,94, 20,11, ¿de acuerdo? Entre 20,11, 20,35, yo por asegurar me iría a sus 20,35. Podríamos intentar una zona de compra muy interesante, ¿de acuerdo? Aquí nos marca, pues, es una base de, bueno, para hacer subida, consolidación, subida. En este caso, pues, hizo una buena corrección. Luego aquí hizo otra consolidación y ahora vuelve a hacer otra consolidación. Por lo tanto, la verdad que tiene muy buena pinta y, lo dicho, la compra, yo miría a sus 20,35 y yo vigilaría esa zona de stop loss en torno al mínimo, esos 18 aproximadamente, ¿vale? Valor, ya digo, muy, pero que muy interesante. Venga, y ahora vamos a ir, pues, con esos valores que lo han hecho muy bien. El primero de ellos, que tiene un timing de compra ahora mismo horroroso, pues, podríamos pensar que es Palantir, pero nada de eso, porque está muy cerquita de máximos históricos. Pese a tener una subida, a ver, aquí, perdón, que me he ido yo. Una subida de un 27% esta semana, sí que es cierto que ha roto muy bien, ¿de acuerdo? Como hemos visto antes, varias banderitas de este estilo, hemos visto ya durante el repaso semanal, por lo tanto, quién sabe si, bueno, pues, con esta grandísima rotura que ha tenido y ahora rotura de máximos históricos se puede ir a la zona alta. Dicho esto, pues, bueno, los números son muy buenos, los fondos también, el EPS anual también, por lo tanto, hay que ver cómo acaba de hacer esta semana. Pero, en torno a esos 33,50, pues, para mí no hay duda que puede ser muy interesante. Eso sí, hay que tener en cuenta que esta semana lo ha hecho muy, pero que muy bien, subiendo, ya digo, un 27,07, y que ahora, pues, en torno a esos máximos históricos, 33,50, y, bueno, pues, aproximadamente, incluso tenía aquí esta zona que marcó resistencia, 31,24, pues, bueno, se podría ir redondeando incluso entre esos 30, podría hacer una zona de rango lateral para luego continuar con su vida, ¿vale?, porque, bueno, todo hace indicar que un valor, pues, que en esta zona de aquí, de esos 11,50 aproximadamente, hizo una rotura espectacular, luego corrige que luego iba a hacer otra rotura también, pues, con muchísimas ganas, pues, es un valor que probablemente vuelva a hacer otra nueva rotura, ya sea en este caso de máximos históricos. Por lo tanto, un valor a tener muy en cuenta y a seguir con muchísimo interés. Venga, vamos con otro valor, en este caso, NNOX, valor que comentaba la semana pasada, en el repaso semanal, valor que decía que había que tener, que se tenía que tener muy en cuenta, porque si rompía esta zona de esos 57,26, pues, podía continuar ese trago al alza, con ese objetivo a la zona alta, pues, nada, esta semana lo ha hecho súper bien, 32,55 arriba, y la verdad que más de lo mismo como con PLTR. Podría parecer que, tras esta grandísima subida, el timing de compra podría ser horroroso, pero nada más lejos de la realidad. Lo que sí que es cierto es que, pues, bueno, lo que anteriormente había sido resistencia, ahora podría ser un soporte, desde mi punto de vista. Yo no ajustaría tanto el stop aquí como me indica Market Smith, sino que me iría, por si hace un throwback a la antigua resistencia, pues, tenerlo aquí aproximadamente, estaríamos hablando de los 57,26 aproximadamente, y sí que tiene una zona de compra interesante en esos 69,18, que si la vuelve a romper, la vuelve a romper con fuerza, pues, no hay duda que puede ser un valor para tener muy en cuenta y para poder hacer también, pues, eso, una compra, empezar a tener alguna posición en dicho valor, ya que todavía no acaban de salir números aquí en Market Smith, por lo tanto, pues, bueno, hay que tener un poquito siempre de paciencia y un poquito, pues, bueno, de vista, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para no meternos ahí al 100% en la boca del lobo, por si acaso. Bueno, de Israel, por lo tanto, pues, también, bueno, veremos a ver qué es lo que decide hacer dicho valor. Pero nada, lo he comentado la semana pasada, haciéndolo muy, pero que muy bien y rompiendo, pues, con muchas ganas y con mucha fuerza. Y al igual que PLTR, pues, en esa rotura de máximos todavía vuelve a dar oportunidad de compra. Venga, vamos a ir ahora con Cuffin. Venga, vamos allá. Pues nada, en este caso sí que el timing de compra no es tan bueno. El primer objetivo para quien esté dentro sí que es cierto que lo tenemos ahí en esa zona de estos máximos, que serían 18,06. Vamos a ver, aquí podríamos haber hecho también más de lo mismo, como hemos visto en anteriores gráficas, pues, que tenía esta zona de resistencia con esta línea de tendencia que la rompe, por lo tanto, pues, lo hace muy bien, segunda semana consecutiva al alza. Y ahora mismo, lo he dicho, esos 18 son la zona de objetivo. Fondos, perdón, fondos en aumento. El EPS es espectacular también. Las ventas también están muy bien, por lo tanto, más de lo mismo, otro grandísimo valor que desde marzo ha recuperado muy bien, que los máximos todavía los tiene aquí un poquito lejos, pero sí que es cierto que ahora que ha empezado a romper con esas connotaciones alcistas, pues, para mí no es una basura de valor, ni muchísimo menos, sino que es un valor a tener en cuenta y, bueno, pues, de momento lo ha demostrado en la ruptura de esta línea de tendencia. Así que ahora mismo, lo he dicho, mal timing de compra y sí que es cierto, pues, que habría que esperar estos 18,06, una buena ruptura en esa zona, pues, ya para poder empezar a mirar a esa zona de 23 de máximos historia. Así que, también, valor muy interesante. Venga, vamos con otro, Yala, pues, bueno, otro valor que también, en este caso también, idea de inversión, dejó buena rentabilidad. Empiezan a entrar fondos, emiratos árabes y, bueno, ya se está apoyando muy bien en esa medida de 10 semanas y, en este caso, podríamos empezar a tener esta zona de aquí de los 20 aproximadamente, que ahora miraremos bien. Podría tener esta zona aquí lateral perfectamente. Esto es 20, 24, 20, 70, pues, podrían ser muy interesantes para ir también a mirar a esa zona de máximos históricos. Y luego ya, pues, la zona de stop mínimo de esta semana, 16,02, mínimo anterior 15,72, si no prácticamente en esa media de 10 semanas, 15,69, es donde podríamos colocar la zona de stop. Vemos que también aquí, en este caso, bueno, pues, el EPS es espectacular, el EPS trimestral también muy bueno y luego también las ventas son, bueno, pues, la verdad que muy, pero que muy bien y en aumento. Así que, nada, valoro también a tener en cuenta. Puede ser uno de esos valores de este 2021, sin ninguna duda, si sigo haciéndolo así de bien. Así que, nada, a tenerlo en cuenta. Si se compra, pues, tener paciencia siempre con estos valores que son así tan movidos. Eso sí, colocar siempre estos blogs. Y, a partir de ahí, un poquito más, ¿vale? Venga, vamos a ir ahora con otro valor, PayPal. De acuerdo que ahora estaba pensando que antes no he puesto. Lo pondré al final. Perfecto. Netflix, quería comentar ahora que he visto alguno de los grandes. Veo que al final no lo he puesto. Lo pondré al final, lo pondré también en Twitter. Así que, ningún problema en ese sentido. Bueno, más cositas, PayPal. Venga, vamos ahí con él. Genial, pues, eso, también. Otro valor que lo está haciendo muy bien. 11 días para resultados. También ha roto estas semanas de consolidación. Esta semana sube un 5,09. Por lo tanto, fondos en aumento. Las ventas también muy bien. Nada, simplemente era comentarlo porque me parece muy interesante. Uno de esos grandes que en varios días van a dar resultados. Y, ahora mismo, pues, bueno, se hace una consolidación. Si vuelve a caer aproximadamente a esa zona de 244 o así, pues, bueno, se podría intentar una zona de compra. Yo vigilaría prácticamente esta zona de 220. De acuerdo. Y, nada, simplemente dejar hacer. Si vamos a esa gráfica mensual, pues, bueno, vemos que el valor no para hacerlo bien. Lo dicho, me iría aproximadamente, he dicho 220. Pues, bueno, podríamos ir a la media de cinco semanas, 216,70, 217 como zona de stop loss en este caso. De acuerdo. Pero, bueno, un valor que, ya digo, me parece muy, pero que muy interesante. Venga, vamos con otro. Johnson & Johnson, pendiente también del tema de vacunas. Bueno, pues, este también pinta bastante, bastante bien. Resultados en tres días, comentado en varias ocasiones, en los repasos semanales, pues, eso, ruptura de estos 157. Y, la verdad, que de momento no lo está haciendo mal. Es un valor, pues, muy grande de una capitalización bursátil. Pues, bueno, espectacular. De acuerdo con 330 billones. Por lo tanto, pues, nada, muchos ceros hay ahí detrás. Pero sí que es cierto que, si tiene buenas ventas, en tres días, los fondos 400, bueno, han bajado un pelín de nada. En este caso no es mucho. Pero, bueno, para el 2021 se prevé buen EPS trimestral. Por lo tanto, si da buenas expectativas de beneficios por acción para el 2021, para lo que queda, que no se rebaje nada a 2022. Y el número de ventas, pues, continúa siendo interesante. Yo creo que es un valor que puede continuar subiendo. Y si nos vamos a esa gráfica mensual, pues, bueno, nada más que decir, ¿no? Valor que poquito a poco no para de subir, que siempre se va peleando con las medias. Por lo tanto, siempre que llega a esas medias puede ser una zona muy interesante para comprar, para tomar una primera posición, para añadir alguna posición más poquito a poco. Por lo tanto, un valor muy, pero que muy interesante. Y si alguien está dentro y quiere colocar una zona de stop, tenemos la media de cinco semanas. La media de diez semanas, que yo creo que esos 150, 149, sería muy interesante no perderlos. Venga, vamos a ir ahora con otro que no es tan gigante como Johnson & Johnson, pero que también lo está haciendo muy, pero que muy bien. Bien, resultados en dieciocho días. Esta semana, ahora mismo, ahora mismo, mal también de compra, 7,48 arriba. Por lo tanto, simplemente queda esperar un poquito, ver si hace una pequeña corrección a la media de diez semanas nuevamente, para poder, si alguien opera entrando en las medias, pues, entrando en esa zona baja, de incluso, podría estar dibujando, pues, este canal de aquí, cosa que sería muy interesante. De ser así, pues, ahora le tocaría un poquito de corrección a la zona baja, a la línea de tendencia, a este canal alcista. Y entonces, pues, nada, un poquito más ahora. Simplemente eso, que mal también de compra, que es un valor que lo está haciendo muy bien, que hay que esperar a esa oportunidad para volver a entrar y poder empezar a tomar posiciones en este valor. Que, si el resultado de aquí, los resultados de aquí a dieciocho días son buenos, son interesantes, pues, la verdad, que podemos estar ante un valor que puede dar una buena rentabilidad en lo que queda de año. Venga, vamos aquí con otro grandísimo valor, Alibaba. Nada, ya ha aparecido el dueño, ya ha aparecido el jefe, ya le han dejado ir, a lo mejor. Esto ya es cosa mía, pero ya le han dicho, venga, ya puedes salir un poquito. Que se te vea, ya hemos hecho una gran corrección, ya hemos hecho muchísimo ruido, ya hemos hecho, pues, un poquito de todo y ahora, pues, vamos a volver a darle un impulso a la empresa. Dicho esto, pues, en esta corrección de aquí, el valor, pues, perdió muchísimos millones a nivel de capitalización, lógicamente, y a nivel de, bueno, pues, de todo, porque no estaba tan bien vista en ese sentido por el mercado y ahora, pues, desde que hizo este prácticamente doble suelo de aquí, pues, la verdad que lo está haciendo muy, pero que muy bien. Tenemos resultados en 10 días. Por lo tanto, veremos si el valor, pues, espera esos 10 días o ya coge ese impulso que lleva para volver a esa zona, pues, bueno, inicialmente de los 3, a ver, previo paso. Por eso es 280, pues, se podría ir a los 300 antes de ir a máximos históricos. Dicho esto, también está interesante, que, bueno, lo ha hecho muy bien con ese 623, pero hay que tener muy en cuenta que está en medio de todas las medias. Así que, nada, a ver qué es lo que decide hacer el valor. Tal vez hace entre esos 270 y esos 247 ese rango lateral para luego volver a continuar hacia la zona alta. Veremos qué es lo que hace. Y sí que es cierto para mí que si rompe esta zona de la media de 20 semanas, 270 a 271, para redondear, pues, se podría tomar o alguna posición más, si es que ya se está invertido en esta acción, o si no, pues, para empezar a tomar alguna pequeña posición. ¿Vale? Me parece muy, pero que muy interesante este valor de cara a esta próxima presentación de resultados. Venga, vamos con otro cañonazo, otra acción que no ha parado de hacerlo bien. Veremos. Estos números deben mejorar, obviamente, si no, hasta marzo. Pero la expectativa, sí, yo creo que si no pasa este más 22%. Si no lo pasa, yo creo que entonces puede corregir y realmente Silvaro sigue haciéndolo bien, pues, genial. Fondos, vemos que han caído 7 fondos. Bueno, pues, nada, también un poquito más. Pero sí que es cierto que este EPS para el, ¿de acuerdo? Para el 2021 es muy bueno, 0,50, un 25% más. Así que, nada, más de lo mismo. Valor ahora mismo, si alguien lo tiene a mantener. Valor ahora mismo, pues, con un timing de compra. Horrendo, por si acaso, vamos a mirar esa gráfica diaria. También bastante, bastante sucia. La gráfica diaria, así como era ASAN, si no me equivoco, que tenía una muy buena gráfica. Se veía muy claro esa zona de resistencia. En este caso, pues, también se veía muy claro que esta vela iba a dejar un poquito de descanso. Y así ha estado haciéndolo. Si alguien quiere probar un poco de suerte en esta gráfica diaria, ¿de acuerdo? Pues, bueno, yo, estos 27 podrían ser zona, perdón, 28, 48, zona de, hoy 48, 28, 84, perdón. A ver que se vea bien, 28, 84, zona de compra. Y, a eso sí, habría que vigilar estos 25, zona de stop loss, por si acaso, ¿de acuerdo? Se había estado hablando y se había estado, bueno, pues, parecía que el valor no acaba de despegar nunca, que iba muy despacito, un 1,75. Luego aquí subía un 9,41. Luego aquí subía un 5. Bueno, que no acaba de romper. Pues, bueno, esta semana es cuando acaba de romper. 21,66 arriba. Y muchísimo volumen pese a ese día menos que había. Y también es curioso porque, lo había comentado en varios repasos semanales, vemos más de lo mismo, de acuerdo, como lo que he comentado con anterioridad. Podríamos haber hecho aquí, pues, esta especie de bull flag incluso, este triángulo que luego, lógicamente, finalmente, bueno, lógicamente no. Probabilidades, si acaso. Pero, pues, que acaba de rompiendo la alza y haciéndolo muy, pero que muy bien. Y luego también tenemos, pues, que estaba en estos 17,97 para ir a buscar los máximos históricos. Por lo tanto, podemos decir que lo ha estado cumpliendo todo bastante bien. Y si nos vamos aquí, a ver, un segundito, me vais a disculpar, porque en este caso, TME. Tienes en Music. De acuerdo, vamos a quitar líneas. Me vais a disculpar, porque aquí, epa, nada. Esto, perfectísimo. De acuerdo, aquí teníamos la línea que tenía, de acuerdo, trazada. Esta línea de aquí, esta línea la podemos suprimir ahora mismo y un poquito más de lo mismo. Si en este caso, desde este mínimo que hizo, epa, que le he dado a Iman. Bueno, nos vamos aquí dibujando lo que podríamos haber hecho, pues, eso que está con esta zona de aquí de cuña, de triángulo. Y si hacemos, pues, que esto es una bandera, busco la parte de la bandera, busco mucha tela, pues, también más de lo mismo. En este caso, sí, que podríamos haber hecho esto de aquí, el mástil. Tomamos como referencia el mástil y tomamos ese objetivo de dicho valor. Por lo tanto, como ahora lo he visto claro en Market Smith, por eso he querido pasarme aquí a ProRealTime para poderlo hacer. Por lo tanto, podemos decir que en este caso, sí, claro, cuando estás en, para mí personalmente, cuando estás aquí y tienes que trazar un objetivo aproximadamente de un 78%, como es en este caso, 77, 70, pues, bueno, la verdad que me parece muy osado empezar a tomar, pues, bueno, esas, ¿vale?, que se nos salgan los ojos chirivitas diciendo que si el valor rompe vamos a ganar un 80%. Pues, nada, como intento ser lo más realista posible, como siempre, pues, hasta que no ocurre o está muy cerca de ocurrir, lógicamente no lo miro. Ahora lo he visto en Market Smith, si no, simplemente es dejar hacer. Pero ha cumplido, pues, esta zona, este, este, un flag de aquí bastante, bastante interesante. Ya digo, y no es porque lo diga solo aquí en los repasos semanales, yo intento operar de una forma muy tranquila. Hay muchas veces que si miro alguna gráfica o miro algo entre semana es por, bueno, también, pues, por eso, por intentar ayudar en Twitter, por colgar, eso, algunas gráficas, alguna cosita. Pero la verdad que no es porque me despreocupe, sino porque opero así, de esa forma lo más tranquila posible, lo más pausada posible, porque es la forma que para mí está siendo más rentable y luego, aparte, pues, me permite todo, pues, estar disfrutando de la familia y estar, pues, pues, a la vez atento a los gráficos y a la vez, pues, seguir sacándole rentabilidad, ¿de acuerdo? Así que dicho esto, pues, TME, eso, que parecía muy tranquilo, que rompía aquí, que luego, pues, hacía consolidaciones, rompía otra consolidación, parecía muy aburridito, ¿no?, el valor. Pues, nada, finalmente, esta semana, desde esta ruptura de Bull Flag, pues, ha dado prácticamente esa rentabilidad del 80%, por lo que, nada, chapó, genial, y a seguir buscando esos buenos valores que los hay, ¿vale? Así que, nada, vamos a seguir porque ya quedan muy poquitos, pero aún queda alguno. Venga, Facebook, 9.21 arriba y, nada, pues, la verdad que esta semana haciéndolo muy bien, con un día menos entrando volumen, después de que volvieran a enchufarle ahí, pues, porrón de cosas malas, pues, nada, el valor ha reaccionado muy bien, con mucha fuerza, al alza, con volumen, este volumen, obviamente, no lo vamos a hacer los 4 miguetes de turno, ni muchísimo menos, ni los 4, ni los 100, ni los 1.000, sino que, si el valor ha vuelto a subir, el valor ha vuelto a recuperar todas las medias y el valor, pues, tiene ya, empezamos a ver objetivos muy interesantes, si no se está dentro ya, pues, para tomar posición en esos 2.97.38, y así no, pues, los máximos históricos de 304.67, pues, bueno, ya empezamos a ver, pues, esas zonas y ya empezamos a ver, pues, ese interés nuevamente y hay que acabar de confirmar, pues, con esos resultados de aquí a 4 días. Por lo tanto, un valor ahora mismo a esperar, lógicamente, pero a tener muy, pero que muy en cuenta. Y vamos a ir ahora con otro, Apple, también, pues, bueno, súper bien, el valor, resultados también en 4 días, y vemos que previos a esos 4 días, pues, ha vuelto a hacer como Facebook, ha subido también un 9.38%, en este caso, haciéndolo muy bien, apoyándose en la media de 10 semanas, y tenía una zona interesante, por si corrige, pues, se vuelve a dar un poquito de oportunidad, 137.98, 138.79. Así que, una zona interesante, peligrosa, porque si los resultados no son tan buenos como se espera, pues, el valor puede tener una buena corrección, simplemente, no quiero decir, obviamente, no digo que el valor se vaya a ir a, a lo mejor, pues, a esa zona de aquí, de 80 y pico, pero, bueno, quién sabe, igual se puede ir a buscar, pues, alguna media tranquilamente, la media de 40 semanas, bueno, no sería descartable, pero la verdad que pinta que con este gran impulso que esta semana ha recibido, pues, puede ser, es una buena compra y puede ser un valor a seguir manteniendo para ese medio largo plazo, sin ninguna duda. Venga, vamos a ir ahora ya, eso sí, con los dos últimos valores. El primero de ellos, AFRM, ¿de acuerdo? Que me lo han comentado por Twitter, muchísimas gracias. Y, bueno, pues, la verdad que poquito se puede decir de este valor ahora mismo. Sector retail, eso sí, más cositas tiene. Hay que poner esa gráfica diaria, lógicamente, para ver, pues, un poquito más del valor. Yo ahora mismo, sinceramente, hasta que no rompa máximos históricos, no me plantearía entrar en él, ya que, bueno, pues, aún acaba de salir al mercado hace muy poquito y el valor, pues, está ahí. La anterior resistencia la tiene aquí en 127, la otra en 120, por lo tanto, bueno, no acaba de hacer una zona de resistencia aquí en la, bueno, lógicamente, si es resistencia, es en la zona alta. No acaba de hacerla muy clara, sino que, de momento, lo iba haciendo decrecientes, por lo tanto, puede indicar un poquito de, bueno, de precaución. Y yo hasta esos máximos históricos, la verdad que no me replantearía ahora mismo entrar. Sí que esta semana, pues, lo ha hecho muy, pero muy bien, de menos a más. Y que los números sí que parecen, a nivel de ventas, que son muy buenos. Pero ya digo, estos números, yo siempre, en NIPOS, hasta que no acaban de confirmar, no me los creo. Y hasta que no empiezan a salir, pues, esos resultados, aún que otro trimestre, más de lo mismo tampoco, me lo creo. Pero ya digo, sí que es un valor que, para mí, se puede vigilar, pues, muy, muy interesante. Tal vez, si rompe sus 137, 98, y luego ya, pues, el stop de momento, la verdad que no me guiaría, sino, a lo mejor, pues, en gráfica diaria, estos 100, ¿de acuerdo? Para dejarle un poquito, incluso, de margen, estos 100 aproximadamente. Así que, valor que puede ser interesante y que iré siguiendo, pues, en los próximos repasos semanales. Si el valor continúa tirando hacia arriba, ninguna duda que lo iré mirando sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y ahora vamos a ir con un valor que presentaba resultados esta semana. Aquí lo tenemos. Y, bueno, ni más ni menos que Netflix. Aquí tenemos previsión 2021 más 60%, 2022 más 33%. Bueno, pues, estaba aquí en esta zona peleándose que lleva muchísimas, muchísimas semanas. Esta zona de las medias en torno a esos 510 aproximadamente, gráfica diaria como estamos. Y ya vemos, pues, eso, ese gran escape que hizo Aralza con ese gap. Y ahora, pues, inicialmente sería bueno no perder, a ver que se vea bien, los 550 para redondear, ¿vale? 556, pero, bueno, 6 dólares en una opción así tampoco es tanto. Y sé que sería, pues, muy interesante, lo dicho, no perder los 550, ¿vale? Market Smith nos marca 530, 540 al stop loss. Bueno, yo no miría, a lo mejor, tan abajo. Pero sí que es muy interesante esos 550 y, como no, zona de máximos históricos. Por lo tanto, lo ha hecho muy, pero que muy bien. Y en gráfica semanal, pues, también más de lo mismo. Vamos a mirar aquí un poquito de Netflix, NFLX, si no me equivoco, perfecto. Venga, vamos a ver Netflix. Bueno, vamos a quitar aquí un poquito de líneas, ¿de acuerdo? Y aprovecho para decir que estas líneas están porque no me preparan al 100% todos los gráficos, lógicamente, ¿de acuerdo? El gráfico que es, es el que es. El gráfico que hay, es el que hay. Y no me voy preparando para decir, voy a decir esto, voy a decir lo otro, voy a decir lo de más allá. Ni muchísimo menos, ¿de acuerdo? Pero, bueno, estaban las gráficas de alguna otra vez. Por lo tanto, pues, perfecto. Lo dicho, lo que comentaba, vamos a ver. Aquí, aproximadamente, perfecto, ¿de acuerdo? Bueno, múltiple zona de suelo. Un toque, dos toques, ¿de acuerdo? Tres toques, cuatro, cinco toques. Bueno, por lo tanto, pues, teníamos ahí un suelo muy, pero que muy interesante. Y teníamos, pues, en la zona alta, pues, también una resistencia también muy interesante. Que aún no ha acabado de romper, ¿eh? Aún no ha acabado de romper. Sí que esta semana la ha acabado de pasar. Yo me esperaría a un cierre diario por encima de los 572.49, 575.37, ¿de acuerdo? Ya un cierre por encima de ese máximo. Ya podríamos empezar a hacer una cosita, ¿de acuerdo? Que sería tomar ese rango lateral, ¿vale? Lo voy a marcar incluso desde un poquito más abajo. No hay ningún problema por eso. Y podríamos empezar a tener un objetivo alcista, bueno, realmente interesante en torno a esos 700, ¿de acuerdo? Ya tenemos ese canal, esa consolidación dibujada. Por lo tanto, pues, no hay tan problema tan grande en dibujar ya la zona de objetivo. Así que no tengo ni idea de qué objetivo hablamos. 23% aproximadamente. Bueno, no está mal. No es un 70, ni un 80, ni un 80, ¿vale? Ni muchísimo menos. Vemos que ha tenido muchísimo volumen. Por lo tanto, pues, es una cosa que podría ser, bueno, bastante racional. ¿Qué pudiera hacer? Pues, eso, este rango lateral y que pudiera tirar a la zona alta. Ahora, ¿qué más cositas tenemos aquí de Netflix? Pues, bueno, lo he dicho, ¿vale? El EPS anual muy, pero muy bueno. Los fondos también en aumento. Por lo tanto, poco más que decir las ventas también en la línea. Y el EPS sí que es cierto que sale en menos 8%. Pero, bueno, sí que habían aumentado mucho los suscriptores. Y, a partir de ahí, pues, nada, ahora simplemente dejamos hacer al valor. Dejamos que el mercado continúe mandando. Ya hemos visto en gráfica diaria se ve mucho mejor. Lo voy a poner para que sea más claro. Que esos 575,37, 572,49 aproximadamente una rotura, ¿de acuerdo? A la que haya acabado de hacer esta consolidación, digestión o algo. Que empiece ya nuevamente a coger tracción sin perder los 550, rotura de esta zona alta nuevamente. Y cierre muy importante por encima de esa zona alta. Pues, ya hemos visto que tiene un objetivo alcista muy, pero que muy interesante en torno a los 700 dólares. Así que, esto ha sido todo. Y, como he dicho al principio, pues, eso. Tenéis aquí este nuevo canal de comunicación. Canal bolsa fría arroba gemilpuntas. Y que tengáis un muy buen domingo. Ya prácticamente será mañana y buen fin de semana. Hasta luego.